Música Música Apenas tengo rosas, tengo rosas Tengo caricias, mi cuerpo a mi graso Vos son mi besa, la dulce risa del mar Con tu botán, lo sigo, vos me despertaste Todo mi cuerpo, parece genial Y yo te doy, bebo pedaz Todo lo que no me necesitan en mi mundo para ser feliz y nada más Al mismo de comprender que una mujer Es como un sueño, posible de perder Pero la noche llega, no es la noche llega Cierro los ojos y el sueño me vuelve una vez más Música 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 Música